No, hombre, la pinche armadura que traigo, güey. Te vas a cagar, güey. ¡Ay, perga! Empezamos mal, güey. ¡Empezamos mal! No, hijo de puta, no me toques, no me toques. Si pasas, pasas por el lado. Güey, ¿por qué a mí nunca me dan esa...? Bueno, casi nunca me dan la invencibilidad, güey. ¡Ay, mierda, eh! ¡Oh! ¡Lo pido y lo tengo! ¡Ti, ti, ti, ti! A ver, pido, papá. ¡Está, güey! ¡Ah, acá va! ¡Ah, no sé! ¿Acá anda? ¿Dónde? ¿Abajo? Acá abajo, sí. A la muy puta, ¿a quién le dio permiso de moverse? ¡Pozole, güey! ¡Pozole! ¡Pozole! ¡No, sí se escuchó, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al fornicar, güey! Así de chilo, güey. Tú eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. ¡A tu casa, gorda puta! Te volví a probar, tu boca no pierde sabor al caramelo, o nos dejamos llevar. Tú eres mi mamá. Ay, como que nunca vi eso, José, ¿ok? Ah, sí, mira, acá. Acá ha habido nieve. Ah, no olvídalo. Esta es jungla, güey. A la mierda me teletransporta a la jungla. ¿Princess? ¿Qué mierda es princess? ¿Es un boss? No sé qué sea eso. Vámonos a la verga. ¿Esa mierda? Sí, voy a morir. ¡Puta madre, güey! ¡Hola, bro! ¡Qué es ese pendejo! ¡Aaah! 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 ¡Eh! ¡Nah, al Peacer le dieron la estrellita del final! ¡Vadió! ¡Chuabalo! Un creeper chiquito, qué lindo. ¿Dónde es el creeper? ¡Ah, sí! Eso es de decoración, güey. Eso es de decoración. Esa es de decoración. Esta es la hija de mi compa. Pues vean, güey. ¡Vean! Y nada más quiero ver su puta reacción, güey. Quiero ver su puta reacción, pero hoy no la veremos, güey. ¿Por qué? Porque no está el hijo de la verga. Llega hasta las 11, güey. Ok, a huevo, me tocó un tim... Bueno, güey, a huevo, hijo de su perra, padre. Toma tu leche, perra. Tenemos que clasificar con 60, ¿ok? Vamos, vamos, entre todos se junta, entre todos se junta. No mames, Facer, sí vi eso, güey, eh. Chucky, no entiendo nada, güey. ¿Y tu casa tampoco? No mames, Bruno. ¿Qué pedo? ¿Por qué están espameando? Eh, cálmense a la verga. ¿Quién les dio permiso? Buenas. No mames, es nuevo, no mames. Es nuevo, güey. El mono... ¿Qué pedo? Cálmense a la verga. ¡Ah! Es por el Raider, es por el Raider. Te quiero mucho. Eh, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Cálmense. No mames. No lo tengo, por puto, por puto, Viti. No me sé el tiempo, pero por si agarran se meten. Y deja de estar cogiéndote mi pinche pierna, güey. Es que soy un perro, güey. Voy a coger con mi esposa. Mira, ven. A ver. Vas a ver cómo le meto el puto en el ano. ¡PUTO! ¡Ah, perdón, jefe! Pensé que eras el David. Ter, hecha por Limon. Me mama la foto, me mama la foto, güey. Te lo juro, me mama la foto, güey. Tiene ojos de vieja, Lemmy. ¿Y si se imaginan si tiene ojos de vieja? Ahora la voz. ¡Maldito perro! ¡Sí, dice que se matara solo, güey! ¡Dice que se matara solo! ¿Y cuántos son ítems? ¿Y cuántos? Bueno, ¿cuál es el conjunto de Fénix? El del Marcus, ¿no? El del Jix. Su, su, ma, 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 masivo, ma, ma, masivo.